El Jaripeo de las Estrellas, domingo 17 de noviembre, 3 de la tarde, monumental Plaza de Toros, La Luz, Texas, Guanajuato. Ahí sí veremos si es cierto que debajo del Capulín espantan. Llega la ganadería número 1 de Michoacán, los Guadalupanos de Álvaro Obregón de Don Toño Ochoa. Y empuja la puerta con el tiguerillo, cuervito, conejo, rambito. Cuatro cartas consentidas de los toros guadalupanos. Sigue con Michoacán, sigue la jugada. Los toros del Rancho Nuevo juegan con el jirafales, el patrullero, que serán lazados por los bragaos, charros del chivo de la cruz. Chavalemos juega con el pincocito y el duende, Serafín González con el muchacho alegre. Los hermanos Castro de Berino, con el misionero. El arroyito del puesto viene con el cuervo y el campeonísimo, Tunco de Arroyito del Puesto. Jugada completamente peligrosa. Montan los jinetes del ladrón de ilusiones y lazan los charros monarcas de la chispa de Morelia. Los ones son de banda la medalla, sí, de allá de la gavia. Banda la medalla, los precios son bien populares. Domingo 17 de noviembre, 3 de la tarde, Monumental Plaza de Toros, La Luz, Texas, Guanajuato. ¡Toros, busca caballos!